Con su permiso, diputado presidente, compañeras de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, selecto público que nos acompaña. Hoy es quince, pero creo que más vale tarde que nunca, les deseo que hayan pasado un catorce de febrero en familia, con amigos, con compañeros, pues fortaleciendo, ¿no?, los valores del respeto, la confianza, la solidaridad, la lealtad y el amor. Va a salir tu transmisión, Chanito. Creo pertinente recordar las voces que han subido a esta tribuna el día de hoy, preocupadas todas, creo yo, porque el poder legislativo sea un poder que esté al servicio de la sociedad y de manera particular de los más débiles, de los excluidos de siempre. Creo que un tema sensible que padecemos en el país, pero de manera especial en Quintana Roo, es el tema de la seguridad o el tema de la inseguridad. y el poder legislativo de Quintana Roo, esta decimosexta legislatura no puede ser omisa, no puede cerrar los ojos, no puede no ver que la estrategia de seguridad que está intentando implementarse está siendo fallida. Y doy datos, creo que es importante dar datos. En el informe de incidencia delictiva del fuero común del dos mil dieciocho en Quintana Roo se cometieron treinta y cuatro mil cuarenta y tres delitos. En el dos mil diecinueve y a la fecha del dos mil veinte hay cincuenta y nueve mil carpetas, fíjense bien, cincuenta y nueve mil carpetas donde los ministerios públicos no han sido capaces de acreditar la probable responsabilidad de quienes cometen los delitos, ni los jueces de imponer sentencias condenatorias. Pareciera ser que ante estos hechos, porque lo estamos padeciendo de manera personal inclusive, ¿no? Yo no creo que haya alguna familia en Quintana Roo que no haya padecido la violencia, un robo, un atraco, un asalto, un asesinato, un secuestro, o sea, es un tema verdaderamente candente que yo creo que es importante que este Congreso lo analice. No basta que la Comisión de Justicia lo haga, son las veinticinco comisiones de los veinticinco diputados que yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto, porque hasta hoy el Secretario de Seguridad ha sido omiso y se le han mandado mensajes y ha sido omiso y vino a comparecer y se comportó como el rey de la seguridad de Quintana Roo sin ser cierto. Entonces, creo que es importante que este mensaje llegue a donde tenga que llegar para que se tomen cartas en el asunto. Basta ya de omisiones, basta ya de no proteger la integridad física, moral y patrimonial de los quintanarroenses. Creo yo que no estoy bordando en el vacío. Creo yo que hay oídos receptivos que entienden que es necesario que tomemos cartas en el asunto, no sólo los diputados, sino los tres poderes. Ahí dejo yo esta preocupación y ocupación a mis compañeros diputados. Y de manera personal yo exijo, si el Secretario de Seguridad no tiene las capacidades para garantizar la seguridad de los quintanarroenses, que se vaya. Es cuanto.